¡Suscríbete al canal! La filosofía griega que dice que todos los seres humanos vinimos a este mundo a lo mismo, que es ser felices. Así como una semilla tiene que germinar en una flor o en un árbol, una eruga, en una mariposa, los seres humanos venimos a florecer y a eso es lo que le llamamos felicidad. Después tenemos el propósito personal, que es lo que se escucha cuando decimos el propósito es único de cada uno. Bueno, efectivamente todos tenemos un servicio que prestar en este mundo. ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi rol en este mundo si no me conozco a mí mismo? El camino para descubrir tu propósito parte con las preguntas importantes y muchas veces suena un cliché, pero las preguntas son más importantes que las respuestas. Yo te puedo decir hoy día que me siento muy encaminada, que me siento en mi propósito, pero no sé si en unos años más voy a sentir lo mismo, quizás mañana va a cambiar. Entonces yo tengo que estar haciéndome constantemente estas preguntas entendiendo que no siempre las voy a poder contestar. El propósito va evolucionando, va cambiando a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desafiando. Lo que he visto que le genera a las personas paz interior es estar en esa búsqueda, es la tranquilidad de estar haciendo algo para llegar a encontrar ese sentido. Las personas saben en general cuál es su propósito, a dónde tienen que ir. Lo difícil es tener el coraje para tomar las decisiones que nos lleven a vivirlo en el día a día. Ahí es donde tenemos que realmente trabajarnos, la reflexión interior, la meditación. A mí me ayudó mucho la meditación para realmente encontrar esa fuerza que me diga voy a partir de cero, me voy a reinventar, abrazando la incertidumbre, que nunca es fácil. El propósito pareciera ser algo tremendamente altruista y colectivo, que uno lo hace por los otros, pero las investigaciones nos demuestran que el propósito también tiene una incidencia totalmente directa en nuestra salud. Por ejemplo, disminuye nuestros niveles de estrés, también baja la probabilidad de contraer Alzheimer, nos baja el nivel de colesterol y también baja los niveles de ansiedad y depresión. Por otro lado, aumenta nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmunológico, aumenta nuestro nivel, nuestro estado de ánimo, el optimismo y la esperanza que tenemos sobre la vida. Y lo más importante es que a nivel global mejora nuestra calidad de vida y nos permite vivir una vida más longeva. ¡Gracias!